¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches a su espacio deportivo. El día de hoy tenemos acá de invitado a Johnny Uvidia, quien es el coordinador de la confa en cuanto al baby fútbol. Baby fútbol que lo hemos venido hablando, las escuelitas de fútbol se van preparando, lo hizo llamado Cabezas, lo hace Junior Laguagrio, lo hace Papi Per, lo hace el conjunto de Héctor Cabanilla, el conjunto de proyección de Cuyabeno. Son nuestros representantes en las categorías sub 7, sub 9 y sub 11 que van a estar jugando este fin de semana. Acá en nuestra provincia tendremos también cotejos el día sábado y el día domingo nuestros equipos se movilizarán hasta la provincia de Orellana. Detalles completos hoy con Johnny Uvidia, quien pues es nuestro invitado del día de hoy, miércoles 18 de enero. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Un gusto nuevamente estar aquí compartiéndonos en noticias con ustedes, pues como ya lo menciona, pues estamos en las instancias Campeonato Nacional de Baby Fútbol. Se viene lo bueno, se vienen los retos de acá, se viene como dijiste, se están preparando lo que es las escuelitas de fútbol, todas, todas. Es algo grato, es algo chévere ver a cada uno de los profes emocionados, al pendiente, cumpliendo con todo, pues es tanco del optimismo alto. Queremos llegar lejos, tenemos 32 equipos por cada categoría, pues y es bueno, ¿no? Se vienen los nacionales, play-off y de vuelta, pues, y vamos a apoyar a la provincia, a estos pequeños que nos dan muchas alegrías en los coliseos, porque nosotros vamos en coliseos. Y lógicamente, se juega en coliseos, donde realmente, bueno, cada partido tiene una duración de aproximadamente una hora y se siente, se siente realmente la emoción por parte de los padres de familia, lo vivimos cuando se realizó el campeonato doméstico acá, que nosotros también incluso estuvimos en la transmisión de aquellos compromisos, y esta vez tampoco va a ser la excepción. Vamos a estar también el día sábado en el Coliseo Mayores, ¿no? Sí, Coliseo Mayor. Ya, y el día domingo vamos a estar desde la joya de los hachas también. Johnny, cuéntanos un poquito, antes de irnos al tema de los partidos, cuéntanos un poquito ¿cómo está la organización? Hablamos de los partidos de local, ¿cómo está la organización? La organización en el partido de local, pues, tenemos lo que es Mao Cabezas en la categoría SU-7. Ya. Tenemos que se van, perdón, Proyección Cuyabeno se va para aquí en la localidad, jugamos con Petrolero, que es del Napo, y tenemos también a Otavalo Fútbol Club, que viene contra Mao Cabezas de la SU-9. Entonces, esta semana tenemos esos dos encuentros realmente duros con equipos que ya son renombrados, que vienen en cada participación de Esteban Loaiza, de todos los campeonatos de Independiente. Es algo increíble que se viene, y Mao la tiene dura, pero tampoco creo que se la deje llevar fácil. Estamos de localidad, pues, y hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Johnny, ¿tendrá algún costo de entrada para la gente que quiera asistir al Coliseo Mayor? Sí, pues, sabemos que el evento siempre ha sido con costo de entrada, pues, y el único costo de entrada, pues, le recuerdo, de pronto cualquier cosa suceda, un dólar adulto, cincuenta centavos, tercera edad y niños, ¿no? Ya. Para que tengan todo pendiente por si acaso. Para poder ayudar a los mismos equipos, ¿no? Correctamente, para poder tener dentro de la organización, dentro del evento, un buen arbitraje, hidratación para nuestros clubes, recibir también a las provincias que vienen de afuera. O sea, algo que se debe realizar. Johnny, el tema de arbitraje, ¿son árbitros de nuestra provincia o vienen árbitros de otro lado? Bueno, en esos treinta y dos avos de ida y vuelta, trabajamos con árbitros de nuestra provincia. Ah, ya, se trabaja todo bien eso. En la siguiente etapa ya vienen lo que es los árbitros de CON. Los dieciséis avos ya vienen los árbitros de CON. Correcto, ya desde ahí viene. Bueno, esperemos entonces, a ver, y también van a ser partidos de ida y vuelta en los dieciséis avos. Playoff, correcto. Bueno, entonces vamos ahí haciendo fuerza porque los equipos nuestros puedan seguir avanzando. Yo es importante, bueno, saber que se va a cobrar una entrada, un dólar al costo normal, cincuenta centavos para niños y adultos, así que usted ya sabe. Vamos este día sábado a apoyar a nuestros peques. Pues, ¿de pronto tienes algún conocimiento de qué día estará arribando el conjunto de Oriente Petrolero y Otavalo a nuestra provincia? Pues, ellos llegarían en la mañana, me estaba diciendo lo que... Ah, ya, el sábado en horas de la mañana. El sábado en horas de la mañana, más o menos, llegando a descansar un poco y jugar. Realmente es, vienen de Otavalo y... Lógicamente. Al menos la gente de Imbabura, que es la que viene más distante, porque la gente de Oriente Petrolero es de aquí, la provincia del Napo, es un poco más cercano en comparación a Imbabura, tomando en cuenta que hay que dar la vuelta por la ciudad del Coca, ya que la habitual vía aún sigue inhabilitada y sabrá Dios hasta cuándo. Johnny, ¿cómo están ya los... vamos ahora sí con el tema de los horarios. ¿Cómo están establecidos los partidos para el día sábado aquí en Nueva Loja? Si me ayudas, en imagen con la... con el partido, ahí tenemos los partidos que se van a desarrollar aquí en Sucumbíos. Sí, correcto. Tenemos Mau Cabezas con Santelena, el primer partido, 10 de la mañana. Este partido me decían que no se iba a jugar. Sí, correctamente. No se juega por A o B motivos que tiene Santelena 2, ¿no? Por la distancia mismo, entonces en esta ocasión Mau Cabezas pasa directamente a la siguiente etapa, que es muy bueno. En la categoría sub 7 tenemos proyección Cuyabeno contra Oriente Petrolero, ese es un del Napo, que es a las 11 horas. Y pues lo puse acorde, pues por la lejura, le puse también al partido de las 12 de mediodía, pues Mau Cabezas como Tabalo Fútbol Club, para que tengan descansito, desayunen, tranquilos y vengan hacia acá. Yo creo que horas de la mañana, 8 de la mañana hasta 9, ellos ya están por aquí. Ya, claro. Y ya están ya, incluso ya hasta descansados, listos para lo que va a ser el partido. Así que ya saben, 11 del día, el conjunto de proyección frente a la gente de Oriente Petrolero de la ciudad de Napo, o más bien dicho, de la provincia de Napo, y a las 12 del día, mediodía, para el conjunto de Mau Cabezas, que se va a enfrentar a Otavalo Fútbol Club. Aquí se hizo un cambio, ¿no? Porque en un principio estaba Leones del Norte. Leones del Norte, correcto. Ya, se hizo el cambio. Se hizo un cambio directamente desde el CONFA, pues sí. Ya. Uno respeta lo que sea. No se sabe, no se conoce los motivos. No se conoce motivos directamente entre ellos, pues. Y lo tomamos de esa manera, pero ellos también aceptaron. Leones del Norte, decir que clasifica automáticamente directo a los 16 avos de final, ya que iba a ser rival de Peques de Mau, que también desistió su participación. Es decir, Peques de Mau no va a participar en esta categoría sub-9. Así que, bueno. Esperamos que el día sábado un coliseo lleno, con los padres de familia, que se preparen para apoyar a cada uno de los chicos. Y, pues, por supuesto, que nuestros equipos puedan ganar de local. Así es. De local o visitante, hay que apoyarlos. Igualmente, voy a estar apoyando yo también desde el día domingo, como coordinador provincial. Tengo que estar atrás de los equipos, dándose apoyo, estando en veedría, coordinando con el otro coordinador. Pues, siempre tendrá, como les dije a los profes, van a tener mi apoyo dentro y fuera, si es que yo lo puedo. Bueno. A ver, si me ayudas con la primera imagen de los partidos que se van a jugar el día domingo. Partidos que van a iniciar a las 9 de la mañana. Orellana frente a Sucumbíos. Sí, tenemos alternados porque estamos viendo la imagen, ¿no? De la categoría Sub-7. Orellanense contra Junior del Agua. Buen partido. Sí, buen partido. 9 de la mañana, domingo. Rolando Cabezas contra Papi Per, que también Papi Per tiene un buen equipito en A7. Pues, yo creo que van a dar muy buenas... Y yo creo que Junior y Papi Per, sin duda alguna, que les tocó bailar, como quien dice, con un poquito la fea, ¿no? Orellanense es una buena escuela que viene preparando nuestro amigo Darwin Valladolid. Un saludo allá en la provincia de Orellana, expresamente en la ciudad del Coca. Así que, el conjunto de llanenses de la ciudad del Coca tendrá que movilizarse hasta la joya de los hachas. A nuestro amigo también, Rolando Cabeza, con su academia. Es una academia fuerte. Es una academia nada fácil. Así que esperamos que el conjunto de Junior y el Papi Per, en este caso, vamos a hacer fuerza. Vamos a estar también, el día domingo, desde la joya de los hachas también, acompañando a estos partidos de la categoría Sub-7. ¿Me ayudas con la categoría Sub-9, que es la Orellana 2? Ahí está. Tenemos a la categoría Sub-9, Johnny. Sí, correcto. Categoría Sub-9. El partido 11 de la mañana, Orellanense-Papi Per, que igual, partido fuerte. Fuerte, ¿no? O sea, conocemos que Orellanense viene fuerte, igual. Tenemos también Rolando Cabeza, Junior del Aguario, que Junior del Aguario se asentó después un poquito ya con el equipo compacto y pues dio pelea y muy bueno también. Tenemos, creo que van a ser partidos espectaculares porque... Sumamente, sin duda alguna. Yo creo que, oiga, no actúe para cardíaco. No, esos muchachos son muchos. Una cosa es contarles, otra cosa es verlos. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y un dato, un dato como para aportar a esto, es que el escenario deportivo donde se va a jugar en la joya de los hachas, en el complejo deportivo Royal Pal, es de cancha de césped sintético. Correcto. No va a ser de parquet como es acá en Nueva Loja. Ya va a ser de césped sintético. Creo que la mayoría de las escuelas trabajan en canchas sintéticas. No creo que le vaya a afectar mucho. El caso de Junior trabaja en cancha sintética. El caso de Mao igual. El caso de Héctor Cabanilla igual. Papi Per es el único que no trabaja en cancha sintética. Lo hace en cancha de tierra, como es la federación. Y el caso de Proyección creo que sí trabajan en cancha sintética también ellos. Creo que el único por ahí que está un poquito sin el tema de la cancha sintética es Papi Per. Pero no creo que vaya a ser la excepción de poder conseguir un buen resultado. Sí, yo creo que más que todo vamos a tener una ventaja. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos de visitantes, al menos que vamos la mayoría, tenemos sintético y la mayoría trabaja en sintética. Sí, sí, sí. Pero nosotros tenemos la ventaja que nos acoplamos a un parquet. Exacto. Y conocemos nuestra cancha. Entonces ahí van a resbalar un poquito y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar. Realmente hay que... El fútbol es así. Sí, exactamente. En casa hay que pisar duro entonces. Pero hay que también marcar un precedente en condición de local. Si un caso, dado el caso de que se llegase a perder, que ojalá sea por un marcador así, pero... Mínimo. Mínimo como para poder remontar. La última imagen que es la categoría sub-11. Oigan, los cuatro equipos de sucumbidos frente a los cuatro de orillano. Este sí es para... Para no para no para cardíacos, ¿no? Una final aquí en... Nos acompañaste, ¿no, Jocito? Sí, sí, sí. Una final tremenda entre Héctor Cabanilla y Mao Cabezas. Entonces tenemos con el primer encuentro de 1 y media, Rolando Cabezas B contra Mao Cabezas. Va a ser duro. Y Orellanense B contra Héctor Cabanilla, 2 y media. Tenemos también Orellanense A, 3 y media con Papi Per. Y Rolando Cabezas A contra Proyección Cuyabeno. Cuatro equipos de la provincia que dieron sus aportaciones, que hicieron lo mejor en el evento. Y pues, se llevaron muchas emociones y unos partidazos tremendos, tremendos. Y muy buenos realmente los encuentros que pudimos expectar en aquella final. Todavía nos queda todavía ahí los recuerdos de aquella gran final entre el conjunto de Cabanilla y el conjunto del Mao Cabezas, que se jugaron un partido muy aparte. Estos dos equipos que ya venían con alguna espinita de otro campeonato por allí y querían seguir con la espinita. Pero bueno, por ahí son cosas que ya quedan. Ahora, como lo decía Mauricio, ya no van a nombre solamente de cada una de las escuelitas, sino que van ahora en nombre de la provincia. Y las intenciones serán sacar lo más posible ventaja en estas categorías. Y las aspiraciones nuestras serán que ojalá todos los representantes nuestros accedan hasta la siguiente fase. Al menos por ahora tenemos uno, que es Mao Cabezas en la categoría sub-7, le jugó la fortuna y está ya instalado en los dieciséis avos de final. Y esperamos eso de todas las demás escuelas. No es fácil, pero tampoco imposible. Así es, así es, Fausto. Esperemos que nos vaya súper bien con los profes y el equipito. Claro, Johnny, se vendrá la próxima semana, próximo fin de semana, la rueda de revanchas. En esta ocasión, ocho partidos se van a jugar en la joya de los hachas. Quiere decir que el próximo fin de semana, acá en Nueva Loja, tendremos ocho compromisos. ¿De pronto tienes ya establecido el día que se van a jugar estos partidos? ¿O aún está todavía al pendiente? ¿Qué se conoce al respecto? Todavía al pendiente, Fausto, porque sabemos que tenemos un solo coliseo de parque de acá y pues hay que conversar con el presidente de la federación a ver si es que no hay ningún inconveniente, si puede ser sábado o domingo. Y recordar también que tengo que esperar, coordinar con los demás coordinadores, tanto del NAPO como de Otavaro también, para que los profes, al menos de Proyección Cuyabeno, me pidieron si se puede hacer aquí sábado, para que ellos puedan llegar por lo menos domingo allá y se manejan solo con un profe. Entonces, él es el que entrena, él es el que está pendiente y no podría mandar a alguien más. Entonces, sí le jugaría un poquito feo a Proyección Cuyabeno. Bueno, Mau tiene sus ayudantes, sus entrenadores, que también lo manejan, pero también fuera bueno tratar de coordinar sábado acá para poderlo hacer domingo afuera. O al revés, pero que estén presentes los entrenadores de cabeza. Me atrevo a decir, yo ni creo que lo consideraría de esta manera, o sea, que acá se juegue el día sábado para que los entrenadores, tanto del conjunto de Proyección como de Mau Cabezas, en horas de la noche, ellos ya puedan ampliamente viajar. Es decir, Proyección que juegue en horas de la mañana, su compromiso el día sábado, Mau Cabezas que sus partidos, la mayoría sea en horas de la mañana hasta el mediodía, para que luego haya un pequeño descanso y puedan en la noche viajar rumbo hacia Imbabura, tomando en cuenta que Mau Cabezas viajaría más lejos que el conjunto de Proyección. No, creo que lo más saludable sería de esa manera, porque si tú le pones el domingo, se vuelve complicado, porque imagínate, juegas el sábado allá, aunque también, no, puede haber, puede haber también, porque tranquilamente se puede programar tal cual como está ahora, de que estar a las 11 y a las 12, ellos llegarían, jugarían, terminan de jugar, y por las mismas, pero sí es un poquito cansado. Es complicadito y es cansado, los profes se van a sacar el aire. Y otra cosa, Johnny, que hay que analizar el otro punto, que es el tema de que los chicos están estudiando. Entonces, imagínate viajar para jugar el día domingo y luego retornar y ampliamente eso, de pronto puede ser que a los chicos les dificulte también el perder clases el día lunes. Sí, yo creo que ya cada entrenador, pues ya con este, ya sabiendo todo esto, tendría que sacar su permiso para cada institución, donde estés en los chicos, y pues que tengan el permiso para que no se les dificulte ni intervenga nada en lo que es educativo, que la prioridad pues es la educación también. Sabemos que nos gusta, ellos están en un proceso, pero no hay que perder lo que es la parte principal, que es la educación. Conjuntamente viene el deporte con la educación y pues ahí se suje todo, ¿no? Obviamente, que es así. Johnny, en la etapa de los 16 avos de final, ¿qué se conoce? ¿Será un nuevo sorteo o ya hay llaves definidas para aquello? Geográficamente, el CONFA trata de hacer algo cercano, pero es muy imposible tratar de ponernos a todos cercanos, porque, por ejemplo, todos nos íbamos a ir a Orellana. Sí, esa era otra de las cosas que también me marcó un poquito la duda, ¿no? Bueno, lo de proyección no está tan lejos, pero sí me causó un poquito de admiración el tema de Mago Cabezas, un rival de Santa Elena, un rival de Imbabura, o dos rivales que iban a ser de Imbabura. Correcto. ¿Qué pasó por ahí? Pues, geográficamente, primero, acá en la provincia de Sucumbío se hizo un buen trabajo como coordinador, realmente recibí unas capacitaciones sobre la plataforma que te indicaba, la que todo el mundo revisa a sus niños, si hace gol, no hace gol, el goleador, las fotitos en el aplicativo desde la APP, entonces recibí esa capacitación y ayudé a muchas provincias. Entonces, en recompensa de eso, pues, me he ganado los cupos de cuatro cupos en cada uno y lo he logrado, entonces, esa es una de las ventajas. Y Orellana no tiene los cuatro, entonces. Orellana tiene tres, tres, creo, si no me equivoco. En la once tiene cuatro. Ajá, pero subiendo porque tiene más equipos, ¿no? Ya. Pero, bueno, afortunadamente, Justo Orellana tiene tres y, pues, me tocaba, como yo tengo cuatro acá, iba a sobrar uno. Obviamente. Entonces, ahí se hace la complicación, geográficamente la quieren dejar cercana. Por ahí se... un calendario tremendo, ¿no?, que me conversaba Michael. Sin duda, sí estábamos viendo por ahí ese... Son, eh... hablamos de 32 llaves. Eso, sí. 32 llaves y como... Habían llaves adicionales donde entre los Ríos y Guayas tenían que eliminarse ciertos equipos para poder llegar a completar los 32 agos de final. Sí, sí. Realmente ese campeonato del CONFA, pues, como les sabemos decir, los peloteros, ¿no?, la sacó del estadio. Sin duda. Tremendo, tremendo la cantidad de equipos que existió dentro de las 20 provincias participantes, incluida Galápagos. Sí. Sí, entonces... El doctor Emilio Cramantilla manifestaba 871 equipos para ser casi exactos la participación a nivel nacional. Sí, tremendo. Fue tremendo, pues, y... Ya, pues, estamos dentro de todo eso. Y dentro de la provincia, como le decía yo al profe Mau, y ayer en una reunión que tuvimos con ellos riéndonos y todo, ¿no?, pues, es lo que nos gusta, nos apasiona y, pues, estamos haciendo un grupito bacano. Entonces, es lo que decía él, vamos a tener que sacarlos y vamos a sacar la provincia de Azucumbilla y esos talentos para afuera, que es lo más importante y el apoyo y todo lo que ellos necesitan. Ese es el objetivo también que manifestaba el doctor Emilio Cramantilla en una entrevista que le hicieron a través del canal del fútbol. Fútbol, pues, el objetivo es tratar de sacar de aquí niños que puedan estar en un futuro en el fútbol profesional. Johnny, se viene, si bien es cierto, ya este fin de semana la etapa del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, pero, aparte de este campeonato, ¿qué se viene en este 2023 para el campeonato del CONFA acá en Sucumbíos? Pues, le hemos metido un poquito de freno al futsara de ascenso de la categoría, ¿no? Le hemos puesto el poquito de freno por el tiempo, por la cantidad de que uno también está en reuniones con ellos, coordinando, entonces, se viene lo que es el futsara de ascenso a la Serie B, pues, vamos a ver para cuándo lo dejamos específicamente, ya se les había hecho la invitación, ya habíamos conversado, ese es el evento que se viene. Por ahí, medio conversaba con algunos compañeros del CONFA, que me pasaban datos y que yo veo por fuera, pues, yo creo que próximamente se va a venir futsara de los chicos, que está surgiendo mucho el futsara de categorías menores, como ejemplo, 12, 14, 16, entonces, son prejuveniles, juveniles, entonces, eso es muy bueno y, pues, vamos a tener más amplitud en más campeonatos y me parece súper bien, porque aquí hay una cantidad de jugadores excelentes. ¿El fútbol mixto? El fútbol mixto, pues, acabo de pasar, ¿no? Ese sería uno de los próximos también, que creo que ellos van a integrarlo y con tiempo, más o menos, por septiembre, creo que se lo realizó. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, hay que esperar órdenes. Hay que ir en el orden como lo vaya manifestando la gente del CONFA, importante eso, ¿no? Bueno, realmente, Johnny, agradecerte por haber estado acá junto a nosotros, hacer la invitación, Johnny, como coordinador de la CONFA a la ciudadanía, para que este sábado se den cita en el Coliseo Mayor, apoyar a cada uno de los chicos, quienes puedan viajar y acompañar a los equipos en la joya de los hachas también, la invitación para cada uno de ellos. Pues, hacerles la cordial invitación a cada uno de ustedes, familiares de los niños, amigos, primos, vecinos, vamos a apoyar a las escuelitas de nuestra provincia de Sucumbillos para que nos vaya súper bien, sabiendo que cuando tenemos quien nos aliente, pues, uno se le pega más, con más ganas al juego, más actitud, entonces, vamos a apoyar, vamos a apoyar, es realmente una invitación que les hago a toda la gente del Aguario para que puedan asistir y puedan apoyar a cada una de las escuelitas, que se los merecen, se los merecen, se los merecen y espero que lleguen súper lejos y sería excelente tener una final dentro de la provincia de Sucumbillos con cualquier escuelita de fútbol, directamente con un campeonato del CONFA que venga que es protagonista con el canal del fútbol, ¿no? Imagínate que nos venga a visitar por acá y es que es acá. Pero tengo entendido, Johnny, que las finales se van a realizar expresamente en la ciudad de Guayaquil, según lo que dijo el doctor Amir Carmantino. Sí, sí, estaba dentro de eso, pues, tendríamos, viajaríamos, pero, como les comento nuevamente, ¿no? Bueno, que sea uno de la provincia de Sucumbillos. Esperemos que ojalá, o esperemos que ojalá así sea, ojalá que así sea, que tengamos la suerte de que uno de nuestros equipos esté en esa gran final y poder verles festejar. Lo más importante es ver festejar a todos esos niños y creo que el apoyo de los padres de familia va a ser muy fundamental. Así que invitados todos una vez más y recuerde que este sábado vamos a estar desde el Coliseo Mayor llevando de las incidencias de los dos compromisos que se van a jugar. Proyección de Cuyabeno frente al conjunto de Oriente Petrolero de la provincia del Napo y Mao Cabezas frente al conjunto de Otavalo en la categoría sub-9 y el otro es en la categoría sub-7. Sub-7, proyección frente a Oriente Petrolero y sub-9 Mao Cabezas frente a Otavalo. Y el día domingo también nos vamos a movilizar hasta la joya de los hachas. Vamos a llevarles las incidencias, al menos de los primeros cuatro partidos, porque de ahí no tenemos otro compromiso nosotros acá en el canal, así que se nos va a ser complicado estar toda la jornada completa, pero vamos a estarles acompañando al menos en los partidos de horas de la mañana. Les vamos a llevar las incidencias también de los cuatro primeros compromisos. Y el próximo fin de semana, sí, compromiso nuestro, estar allí toda la jornada llevándoles a ustedes en todos los partidos que desarrollen los chicos de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque ellos también se lo merecen. Porque hay que apoyar a ellos. Ellos son el futuro de la provincia de Sucumbíos. Señores dirigentes, métanse en eso en la cabeza. Necesitamos campeonatos infantiles. No esperemos que gente de afuera los organice. Este es un campeonato que lo organiza la CONFA. Acá tenemos a Johnny, que es el coordinador. Bien por él, realmente felicitarlo, porque haber conseguido que se pueda estar acá como coordinador de la CONFA en nuestra provincia. Pero la CONFA es un campeonato a nivel nacional regentado a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y aquí, el deporte barrial, el deporte federativo, ¿qué hacen por la niñez? ¿Qué hacen por la juventud? ¿Dejamos perder a estos chicos? No. Es momento de empezar a hacer algo por la niñez y la juventud de nuestra provincia. Johnny. Agradecerte infinitamente. Muchas gracias, Faso, por esa invitación nuevamente. Muy pronto nuevamente estaremos por acá. Pues sí, gracias. Lógicamente. Gracias, Faso. De eso ya saben. Siempre vamos a estar al pendiente. Al menos el deporte infantil será para nosotros. Un gran honor, un gran gusto de seguir apoyando, de seguir siguiendo paso a paso. Y también, por supuesto, de seguir dando el espacio. Amigos, amigas, agradecerles infinitamente. Y será hasta el día de mañana. Que tengan una linda noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que hacemos hoy cuenta para mejorar la vida de la gente. Para cambiar nuestro futuro. Para transformar nuestro país. Por eso, por Ecuador, yo dejo mi marca. Déjala tú también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero para elegir lo que tu provincia, tu cantón, tu parroquia y el Ecuador necesitan. CNE, la democracia está en ti. Encuentra más información en www.cne.gov.es Desea que la última morada de su ser querido esté reluciente. No se preocupe. En lo mejor en lápidas le ofrecemos...